Sí, bueno, la verdad que contento porque en definitiva, luego de... desde que asumí nunca habíamos podido participar de este tipo de eventos, desde el almuerzo de las Fuerzas Vivas, de un desfile en definitiva, porque como siempre decimos, en 24 meses, 20 hemos tenido de pandemia. Así que la verdad que contento porque esto tiene un doble significado. En primer lugar es la expresión de todas las Fuerzas Vivas de nuestro departamento, pero también tiene que ver con la expresión de un pueblo, porque en definitiva hoy nos convoca a eso, es escuchar lo que el pueblo, las instituciones, los vecinos dicen lo que solicitan, y yo como intendente, por supuesto, también poder solicitar algunas cuestiones que siempre se necesitan. Así que claramente que es un muy buen día, es lindo estar acá porque también significa que la curva de la pandemia ha bajado, y eso también es muy bueno a nivel sanitario. Así que como lo digo, han sido años difíciles, pero hoy de a poquito vamos normalizando la situación. Como dijo usted, escuchando a la gente y canalizando los problemas para solucionarlos. ¿Qué tipo de problemas ha escuchado hasta el momento? Bueno, nosotros tenemos problemas estructurales que no son menores, que no obedecen a la jurisdicción municipal. Nosotros en la jurisdicción municipal, ustedes saben que sufrimos la crisis del petróleo, histórica que tuvo el mundo, y a nosotros se nos bajaron al 10% de promedio la recaudación. Pero frente a esa adversidad supimos manejar el desequilibrio financiero durante los 10 meses, se sostuvo el municipio a nivel de presupuesto, generamos un equilibrio, generamos la mejor paritaria prácticamente municipal de la provincia, diría, hicimos grandes esfuerzos, y hoy estamos bastante bien a nivel financiero, con lo cual a nivel municipal hicimos bastante bien la tarea. Lo que Malargue necesita es que realmente, en este caso, el gobierno nacional nos trabaje y nos colabore como corresponde. Lo decía recién en una reunión, no puede ser que el municipio siga financiando el centro o el control aduanero de las lógicas. Nosotros proveemos combustible, proveemos insumos, un control donde hay entidades de jurisdicción nacional como migraciones, aduanas, las fuerzas federales y demás. Eso los otros municipios no lo hacen, nosotros lo hacemos por nuestros vecinos. Pero llegó el momento donde también el gobierno nacional nos tiene que acompañar seriamente en esto. Ruta 40, Ruta 40 Sur prácticamente es un desastre y la verdad que necesitamos que realmente inviertan en esa ruta. Es una conexión directa a la Patagonia Argentina y sin embargo nosotros hoy no la tenemos, con lo cual se requiere una inversión importante. Esto no es echar culpa, sino que es hacer el pedido como corresponde, en definitiva, y decirles que el Malargue tiene una posibilidad real de desarrollo, pero que también Malargue somos vecinos de la Argentina, en definitiva, entonces necesitamos que salgan las inversiones necesarias. Después, hoy más que nunca estoy convencido que la pandemia nos mostró que Malargue necesita una destilería y esto en la política energética nacional debe estar en primera línea, con lo cual Malargue debe dejar de enviar petróleo a Bahía Blanca, a Plaza Huínculo y demás, de toda la zona del Corcobo, zona muy productiva de la zona de Mendoza, y debemos empezar a pensar en un proceso, en un proyecto real de energía, pero donde no enviemos solamente crudos, sino que le podamos agregar valor. Esto es un beneficio para los mendocinos, incluso no, ¿por qué no pensar en una bandera de combustible mendocina, en definitiva? Son grandes cuestiones, por supuesto que no todo es crítica y pedir, sino que también acá hay que señalar que el gobernador ha hecho un gran esfuerzo en este sentido y Malargue está pronto a iniciar su obra de cloacas. Esto es una obra de gran envergadura, prácticamente 10 millones de dólares, con lo cual Malargue era la única ciudad de la provincia de Mendoza que no tenía cloacas. Es una obra totalmente importante para los malarguinos. Y esto también es lo que hay que decir, hay que poner en valor, porque la verdad que frente a la adversidad, el gobierno provincial nos ha acompañado en ese sentido, y el gobernador en este sentido también ha tomado su decisión política de que Malargue en este año pueda empezar a concretar, básicamente a solucionar una necesidad básica, como es el sistema cloacal para toda la ciudad. Sí, esto mejoraría totalmente la salud en general de la población, y también se lo ha visto trabajar mancomunadamente con los puesteros en esta época de sequía tan grande, siempre apoyándolos ahí en el momento. Bueno, nosotros justamente también desde el municipio, a medida que fuimos saliendo del déficit fiscal, que teníamos producto de la caída de la recaudación, envié al Consejo Deliberante un proyecto, en definitiva, para poder entregarle créditos sin interés a los puesteros. Hoy los puesteros en nuestro departamento tienen 15 millones de pesos en total disponibles para poder obtener un crédito a sola firma, sin garantías prácticamente, sin interés, y donde lo vamos de acuerdo a los distintos programas, se va haciendo la devolución. Por un ejemplo, siempre el puestero estuvo condicionado con el programa de la vacunación de la actosa. El 7 de febrero del próximo año ya los puesteros en nuestro departamento saben que tienen el dinero para poder comprar en conjunto la vacuna y poder pagarla y no malvender sus animales. Es decir, poder pagarla a los 6 meses donde puedan vender los animales a un precio mucho más adecuado. Esas son las cosas que, en definitiva, nosotros veníamos a resolver, pero desde la órbita municipal. Si nosotros realmente lográramos mejorar la logística, lográramos tener una diversificación también, o una transferencia de recursos más plural, porque como le decía recién, Malarwe pasó su peor crisis financiera. Y la verdad que es inconcebible que algunos departamentos que no tuvieron crisis financiera por tener el mismo color político recibieran aportes del Tesoro Nacional. Y nosotros, que la pasamos muy mal realmente, salimos sin pedirles asistencia, y en definitiva la pedimos pero nunca la otorgaron. Y eso es injusto, porque la verdad que los recursos del Estado tienen que estar para realmente salir a subsanar en esas situaciones de debilidad que generan las instituciones, o que se van dando las instituciones.